Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y bienvenidos a Rock to Diamond Capítulo número, pues no lo sé, 29 30, no estoy ni siquiera seguro De donde vivo, así que imaginaos Vamos al lío, estamos en mapita de De frontera Esto van a reforzarlo ellos Vamos a ver que venga el dron Ya pasó el dron Uy, bala Que pédale, gracias, madre mía, como tengo la mano, ¿no? Como tengo la mano, amigo Ponemos este por aquí Que no pasen madrones Vale, vamos a ver si han colocado por aquí drones Arriba, amigos, hola Ahora pondré yo esa vaina aquí Can you put one Oh, nice Muy abierto está esto, amigo Muy abierto está esto, la verdad Vale, me voy a quedar con uno Me voy a quedar con, no sé, con uno No, me voy a quedar con cero, la verdad Vamos coño, no ves si hay que apagar tú Gracias, amigo Amos al lío Si mis compas me cubren Un shot, grenade, grenade From below Mira nada, muevate Grande Uh, no voy a, ¿no? ¿Qué tienen? Vale, no tienen zancher I cover you, Bandit Ok I cover you, Bandit Ok ¿Cos que buena? ¡Uh, qué buena! ¡Uh, no me hice! ¡Nice! Que locura, tío Voy a quitar este Nada, que locura, eh Madre mía, tú, entre los ADS del Jager Del Guamaya Que locura, tú Que grande, tú Puto, que grande, ¿verdad? Que locura Mi héroe Esta es Yo que puedo irme de aquí Voy a estar para ahí Voy a ir para ahí Ahí va, esco puta Claro, es un guirón muy largo, amigo Muy buena ¿Vale? 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 Ven, sir Es que estábamos un poquito de gente aquí, ¿vale? Cuidado, amigo Se estábamos jugando Outside, outside Oh, paga, se lia ¿Puedo irme? ¿Un office, tal vez? Sí, es un office Nice ¿Cómo estaba adentro ya, tú? Todo escuchaba, digo A ver si le he llegado a pegar Aunque sea después de muerto Uff No, pero de milagro, ¿eh, gente? No de milagrito, tú Muy buena, amigo Muy buena Hostia, me ha encantado de Uff, todo lo que he ocurrido ahí, ¿eh? No, es que tiraban granada 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 Más cosas Y era esto Y era no sé qué Digo, madre del señor Yo digo, bro, dice En ningún universo Yo tenía una opción De poder abrir eso Digo, totalmente What the fuck Qué locura, tío Me ha encantado, ¿eh? So muy, muy chulo, amigo Vale, podemos coger Un guard en militas largas Una 1.5 O un rook Con una 2.0 Y ya, así que sí Aquí nos ponemos a tope ¿Qué tengo? Que nadie pa' esto Mmm... Vale, me sirve, sí Me sirve Voy a tirar yo, de hecho La primera granada Si estoy cerca Ay, me he quebado Amigos Perfecto Voy a poner esto En el centro del medio Aquí Ahí tenéis, amigos Es que primero se hace esto Y así ya se pueden Meter mierdas y todo eso Vale, este sí que voy a cerrarlo Van a abrir ellos Ah, quién ha sido? La Libby, ¿verdad? Sí, ha sido la Libby Vale, pues ya que hacemos esto Vamos a cerrar también lo otro Ya que si se quiere hacer esto Porque se va a defender aquí De hecho Me podría quedar yo aquí defendiendo Así que voy a chapar todo Vamos a chapar mínimo 2 Cierro esa puerta Si acaso Ya, vale Han cerrado Se van a quedar defendiendo arriba Sí Uy, es que me hubiera gustado Entonces tener una gana de impacto Perdón, hablarme de proximidad Venga, pego un golpe A la izquierda Bro, reforza esto, ¿vale? ¿O no? Si quieres Vale 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 Total, aquí tenemos nosotros Tengo la de impacto Uy, van a principiar y salta Perfecto Al menos ha preguntado Está muy bien Sabe que la gente pregunta Está muy bien Bien, vale 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 Vale, me voy a abrir tapillas Cuidado No me jodas Justo, en serio Me tiraba en la boca A ver A ver, Kevin lleva 17, no me jodas Digo, si en mi cámara no ha sido tanto O sea, justamente cuando ha aparecido Y ya he muerto La verdad es que el Fudze Te podéis creer, gente, que el Fudze O sea, ha tirado un Fudze Justo en mi posición, a mi me iba a haber matado Pero sin embargo, al alibi Y al holograma que está allí no ha hecho nada Uy, que buena Que buena, es que tiene escopeta, ¿verdad? No tenemos jabalas Bueno, Hallway, ¿me tengo full Capcom? Hallway, sí, tal vez Oh no, Wallshop El subir, el subir La fuerza le voy a meter a la izquierda Está allí ayer Vale, me sirve, amigo, me sirve ¿Quién no ha cogido el chaleco? Muy buena Y el otro igualmente Le ha hecho un perfire a este Pero justamente le ha hecho un perfire Justo aquí abajo, eh Mira el otro O sea, aquí no sale Pero le dispara el otro a este Esto fue el puto ping Mira, 12 de ping ¿Qué cojones, tío? ¡Amigo! Ya está cago Vale Ahora sí que voy a ir fuera, eh Vamos a ir a talleres Voy a coger un Lesión Y vierme por fuera, ¿vale? Eh, antes estaba muy... A ver Mi funcionaria era hacer perder tiempo No he hecho perder una mierda La verdad Porque, pues ok, ¿sabes? Justamente estaba escuchando Como el fuze me iba a pegar En toda la frente Y justo se me ha puesto el otro delante Y justo me ha disparado Y he dicho, pues ok, ok Venga, va Consiguiremos matar Yo creo que sí Nosotros hemos tenido un poco de, pues, XD, ¿no? Pero bueno Han durado muy poquito los de arriba Y habiendo durado muy poco los de arriba Teníamos mucho miedo de arriba En mi mente Es con las trampitas abiertas Porque una Ya la hemos abierto de primeras Y la segunda La han abierto ellos con Ivana Pero esto Tengo la voz pochísima, eh Pero es normal No estoy dejando que descanse ¿Puedes abrir tú, amigo? ¿Abrir yo si no? ¿Aquí de aquí? Subo volumen Lo tengo pocho Vale Tierra arriba Ah, ya ha cerrado Joder, qué rapidez Qué rapidez Vale Me voy a quedar por aquí en custom, ¿vale? En passport, aduanas, etc Ellos van a entrar por pasaporte En principio Busco drones No me ha dado tiempo a pillar una, ¿verdad? No Preparando nuestras defensas De magnet online Activando inhibidor Debe tener cuidado De arriba en el cuadrado, ¿vale? 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 Lo veo que le he pegado Un chiquito ahora con passport Muy bien Ese era el del fuzel Que le he pegado yo Ventilación Vale Volvemos a aduanas, ¿vale? Tenemos que volver allí Muy bien, amigo ¡Vale, venga! ¡Venga, va, tú ya la verdad! Muy buena ¡Vale, venga! ¡3-0 en ataque! Muy bien, amigos Muy bien Venga Una más Y a casa con nuestras mujeres Niños, esposos Maridos Abuelos Abuelas Y toda la familia En principio Y los perros también Los perros son importantes Claro que sí Pobrecitos Gente, una cosa Anécdota Cuando yo me fui de casa A mis padres Tal cual Para irme a vivir solo Y eso Me dio mucha penilla A ver, evidente Por mis padres Porque ya tienen una edad Tienen 62 años Tienen ya Soy mayor Pero me dio más pena Obviamente por los perros, tío Porque tú a tus padres Pues al ser humano Tú puedes explicarle las cosas Puedes decirle Pues mira Nos vamos por esto Esto o esto ¿Sabes? En plan O me voy por esto O es ley de vida Pero a un animal Tío, un perro Es como Joder Era el que me despertaba A mí todas las mañanas A mí, por ejemplo Mi Frodo Yo tengo dos perros ¿Vale? Frodo y Bella Frodo es un Un mini Un yorsai Toy Se supone Pero el toy no tiene nada Así chiquitito Y luego esta Bella Que es algo más grande Es un podenco andaluz Un perro de caza ¿Vale? Eso es lo que bueno Nunca le enseñamos a cazar Y ella sola Y también le caza Para que tú veas el instinto Pero bueno Que me olvide el tema A mí Frodo es el que siempre Me despertaba por las mañanas Al que iba a verme No sé qué Al que yo le daba los mimitos Que iba a casa Entraba a casa Y ella estaba así Panza arriba Buscándome ¿Vale? A ver qué tal En fin La vida, vaya La vida Y claro ¿Cómo le explicas tú A un animal Que oye Que es que Que ahora voy a venir menos ¿Sabes? Que ahora no me vas a ver tanto Es que ¿Sabes? A lo que me refiero Es durete Es durete Es como Claro La gente se Claro Los humanos saben que sí Que no voy a ir por tal 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 Pero claro ¿Los perros qué? Anda Mi humano favorito Ha venido de nuevo ¿Sabes? Después de unas semanas En fin La vida La verdad La vida Así es todo esto Igualmente Más o menos Una vez a la semana Voy a casa A mis padres ¿Por qué? ¿Por qué me ha enterrado? Oh Oh I hit Capcon by the way Oh one more Oh 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 Grisslock, you got me You're dead Last inside I have to take care of the trampes W 저 Muy buen amigo Como eh como voy cubriendo igualmente Muy bien amigos, muy buenas Gente sigamos avanzando en este platinito dos Un placer en el siguiente videito con mas y mejor Me parece un poco el ostráxico eh Con lo del perrito joder, que pena Adios Como que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo